¡Dale, dale, dale! ¡Ya está River en la cancha! Una gran recepción en el estadio José Amalfitani, el millonario en el terreno de juego. El conjunto de la estrada soñando con sumar y llegar a la punta del campeonato. Con el burrito Ortega como capitán, ya se viene Newell's a la cancha. Sí está Ortega, sí está Newell's, está la lepra en la cancha. Ya está Newell's en el terreno de juego. El conjunto de Juvenal Olmos se prepara para enfrentar a River. El saludo de los protagonistas, la respuesta de su público acompañando. La ovación de la gente de River para el burrito, Ariel Ortega. Ahí está. Un amor inquebrantable. El ídolo que tiene River. Una vez más con la camiseta de Rios, el gol de Rosario. El sorteo de los protagonistas, el guisón del árbitro. Ortega y Gallardo, dos viejos conocidos. El pitazo de Lisondo y el comienzo del encuentro. Ya están jugando River. Y hubo el saludo de Rosario. Viene buscando la pelota en la personal. El jugador Gallardo, encarando Gallardo. Lo presionaba en la mitad de la cancha. Termina recuperando la pelota Aguirre. Venía para Ortega. Se va desviando el balón. Habrá lateral que corresponde a River. En el comienzo del partido. Le va a pegar esa pelota Julián Maidana. Gallardo la mete. Gallardo lo es buscando. ¡Está gol! Barrado. ¡Gol! De River aparece el Diego Armando Barrado. En 22 de la primera etapa, River 1 nivel 0. Barrado adentro. En el conjunto millonario. En la cancha de Bieles por 1 a 0. En estos primeros 20 minutos, River había insinuado que con la pelota parada podía incomodar a Nulls. Y lo termina por confirmar. Lo es por que gana. Se pasa en el salto. Y eso le permite arribar con suma comodidad a Barrado, que además toma muy bien la pelota. Le pega con el hombro Lo es por. Le pega muy bien de zurda después Barrado. River primero saca la diferencia en el resultado. Sin ser superior a Nulls. Ahora tiene que encontrar un poco de confianza y de soltura en su juego. También está Belucci. Atención con la zurda de Jiménez. La chance clarísima para Nulls para empatar. Esto ocurre a los 46 minutos de la primera etapa. Ortiga o Jiménez. La chance que corresponde a Río El Salvador y de Rosario. Ortiga o Jiménez. Abierta la derecha Steiner. Ortiga a colocar la pelota en la barriga. Otra vez a Ortiga al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Nulls Ortega, impresionante remate. A los 46 de este primer tiempo. Ahora Nulls 1. River 1. Ariel Ortega lo hizo. Formidable remate. El segundo remate de Ortega es perfecto. El primero, impreciso. La barrera que salta oportunamente. Y el rebote, fíjense cómo acomoda su cuerpo. Para entrarle de la mejor manera posible a la pelota. Una délicia el remate de Ortega. Con la parte externa del botín derecho. Muy lejos de Costanzo. Nada puede hacer el arquero de River. Aquí no pudo. Bueno, la revancha llegó un segundo más tarde. Remate sensacional. ¿A dónde la puso Ortega? Se ha mostrado como un jugador importante, Obermann. ¿Quién puede confiar en el ataque de River para hacer una maniobra individual? Para provocar un desborde. Ahí la dejaba barrado. Viene para la gata. Qué buena vaga de la gata. La gata, la gata. Pumba al arco. Villar. ¡Gol! 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 De River aparece Santana punteando la pelota. Los 39 minutos de este segundo tiempo. Medían falta de Santana. La punteó y adentro River 2. Y Belzuna había algo más en el partido. Por ahora lo gana River en la cancha de Vélez. Otra vez sacando provecho de una pelota parada. Vamos a ver cómo ocurre la acción. Este es Fernández. Que amaga muy bien primero. Tira al centro. No, no hay falta. No, Villar no tenía asegurada la pelota. No la tenía dominada. La frena. Y aparece Santana. Muy oportuno. Concentrado para ir a buscar esa pelota. Dos goles de pelota parada consigue River. A ver la despedida de la gente de River. Se saca la cinta del capitán. Aril Ortega le deja su lugar a Damián Manso. Bueno, yo quería escuchar la despedida. Si el partido está bueno a uno, ¿eh? Ahora es fácil aplaudirlo. Sí, igual hay algunos plateístas que le dicen de todo, ¿eh? Bueno, pero un puñado. La ovación es... Sí, son poquitos. ...del 99%. A esta altura creo que Overman, con pocos minutos, ha sido el jugador más importante que tuvo River. Porque pudo descansar a la ofensiva. La viene buscando Barrado. Metía la mano. Sigue Barrado. Sigue Barrado. Viene para la Gata. Vale. Gata, vale. Gata, vale. Lo presionaban en el área. Tiro de esquina. Tiro de esquina para River. La tira a Villar. Esperosorio. La peina a Silva. Manso. Aparece Mareque. Encara Mareque. Mirá Mareque. No para nunca, ¿eh? Va Mareque. Sigue Mareque. Atropella la esquina. Overman la pelota en el área. La meta irá a Overman. Esperando el tecla. Deja atrás la pelota para Zapata. Mareque al arco. Otra vez la pelota para Overman. Y vale. Está habilitado. La tiene Overman. Dejando el balón. Para Mareque. Alguien que le pega al arco. Muchacho, Mareque. La mete en el área. Ya la tiene justo a Villar. Se va a terminar, señores. Pinta Elizondo. Ha ganado River, señores. Ha ganado River en la cancha de Vélez por 2 a 1. Mareque ha sido la figura del encuentro. Discreto arbitraje de Horacio Elizondo. No. No. No.